Gracias. En fe por tu vida, por tu vida, por tu salud, por tu casa, por tu economía, orando para que la gloria del Eterno sea manifestada en tu vida, en tu salud, aleluya, en tu vida, en la vida de tus hijos, en la vida de nuestros hijos. Creemos. Juntos todos creemos que se manifiesta en nuestros hijos e hijas la mente de nuestro Mesías Yeshua, que nuestros hijos son creativos, bendecidos, saludables, llenos de la vida de Yeshua. Aleluya. Aleluya. Que en todos los aspectos de la vida, a nuestros hijos, a nuestras hijas, siempre les va bien. Nuestras hijas, nuestros hijos son como un grande árbol plantado junto a las corrientes de aguas de Yahweh, nuestro Elohim, que dan fruto en su tiempo y sus hojas no caen. Y todo lo que nuestros hijos e hijas hacen, estudian, todo lo que nuestros hijos estudian, en todo lo que hacen, son bendecidos, son prosperados. Juntos todos. Damos gracias. Porque nuestros hijos disfrutan de tener buena salud. Nuestros hijos glorifican el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Aleluya. Nuestros hijos caminan bajo cielos abiertos. Amén. Aleluya. Escucha esto. Nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros hermanos y hermanas, nuestras familias, habitan al abrigo del Altísimo. Proclamamos con gozo, con gratitud, que tendremos una semana grandemente bendecida. Una semana de buenas noticias, una semana de milagros creativos, una semana donde todos nosotros vemos en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestras vidas, la manifestación del pastor, de los pastores. Amén. Aleluya. 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 Gracias, Padre. Aleluya. Tengo gozo en mi corazón porque sé que sé que mi Redentor vive. Sé que cada minuto de la vida que el Eterno nos da para orar, para aclamar, para interceder, son tiempos poderosos en su presencia. Recordemos siempre que todo lo que pedimos al Padre en oración, en el nombre de Yeshua HaMashiach, lo recibimos. Este es un tiempo de recibir, de ver con nuestros ojos, en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestras hijas, la manifestación de la gloria del Señor. Ese mismo poder, esa misma gloria de Yahweh, nuestro Elohim, que fue manifestada sobre Yeshua cuando lo levantó de entre los muertos, ese mismo poder es manifestado en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestras hijas. Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. Aleluya. Amén. Amén.